Férico, ¿dónde estamos? Comparino, esto es una papita. Una papita, qué bueno. Una papita que yo descubrí hace unos 10, 12 años, puede ser, no más que eso. ¿Y está dónde? Está hacia el norte de Malibú, un poquitito. ¿Ya? Un pequeño lugarcito con una playita escondida que tiene un restaurante, acto bueno, servicios, etc. Oye, que se llama Paradise Cold. Perfecto, y tiene su playa y mira, dice, somos una playa amigable con la familia. Claro. No hay espirituosos acá. Claro, no hay alcohol fuerte, claro. Si es que hay alguien que se le pasen las copas, le van a decir, por favor, retírese usted. Se acabó. Tranquilé. Nada de melón con vino. Pero mira. Ay, tiene cada uno su... Claro, no, y lo choro es que entonces tú tenías estos servicios. No, pero mira acá, tenés como tu... Tu reposera. Tu reposera con un lugar tuyo. Ya te compadís. No, 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 no. No, ser famoso. Yo quiero ser famoso. Espérate un poco. ¿Cómo no iba a haber un chileno aquí en Paradise Cold? Tenía que haber... Un chileno que nos gusta su tribuya, madre más. No te puedo creer. ¿Y andan turisteando o andan...? Él vive acá. Yo vivo acá. Mí, el diablo. Mí, el diablo. Ahí tranquilo. Oye, ¿y echado para atrás al diablo? Oye, ¿cómo supieron de esta playa? Eso, eso, eso. Por Felipe, mi hijo que vive acá en Los Ángeles. Ya. Él nos invitó para acá. Vale, pero son cuatro hermanos. Son todos hermanos. La mamá parece hermana. Sí, el hermano, el hermano. El hermano, el hermano. Perfecto. Ya, ahora, pero cuéntame, ¿qué haces tú aquí, vos? Yo soy profesor acá. ¿De? De Derecho. ¿Y cómo se es profesor de Derecho fuera de Chile? Porque yo asumo que cuando uno es formado como abogado, es formado en la legislación específica del país que estudia. Claro, pero después... Perdón, perdón mi facilidad de palabra. No, por favor. Vine con mi señora, los dos hicimos un máster y un doctorado acá, y de ahí nos vinimos para acá de profesores. Oye, ¿desde cuándo están aquí en California? Desde el que? ¿En el campo? El uno llegamos. ¿El uno? Sí, llegamos el uno. Ah, ya lleva un buen rato. ¿Y han estado solo acá o han paseado? No, hemos paseado bastante. Fuimos a Santa Bárbara, Santa Mónica, bueno, los ángeles, los típicos, los ángeles. Federico, ¿otro chileno? Pero si Federico lo vemos siempre a televisión. Pero como más chileno, espérate un poco. Esto no es nada para Taisco, es el paraíso, hermano. Oye, que entretenía la familia viajando junto acá. Oye, muy bien que ya nos he encontrado muchas veces. Oye, un gusto, un gusto. Maravilloso encontrarme con ustedes. Chao. Oye, qué buena. La familia más numerosa. Ah, y aquí está el mar inmediatamente. Claro, pues. Lo interesante. No, se pasó la rata. Bueno, está por supuesto, tú podías arrendar esos spots donde tenías reposera, quitasol, etcétera. Pero también puedes arrendar algunos de estos que también tienen reposeras grandes, dobles. Y después podías arrendar esto. Y lo interesante es que tú vas al restaurante a comprar. Tú vas al restaurante a comprar y te atienden aquí. Ah, perfecto. O sea, te mandan con una cuestión. Es como en la playa de Brasel. Te mandan con esas cuestiones así como. Porque vibran y te echan para acá el petibuché, el juguito. Oye, que además la playa es una verdadera piscina. Yo no sé cómo será cuando hay viento. Claro. Entonces, este es un pedazo de dato, pues, comparín y malos que andan aquí echando el pelo. Es una parada obligada, al menos entre Los Ángeles y San Francisco por la costa. Claro, por la costa, que además es un paseo muy bonito. Sí. Oye, dime si eso no te sentís, francamente, como en Brasil. De vuelta en... Al carro. Al carro. Lanchamos todo a la isla. Lanchamos todo a la isla. Ay, el pan de huevo. Pan de huevo. A los helados, a los helados. Son de agua, son de leche y los helados. Claro. Falta eso aquí. Falta, claro. Hay cuchufli barquillo. Que tienen distinta intonación. ¿Te fijáis? Había uno que decían, son de agua, son de leche y los helados. Sí. ¿Te fijáis? Hay barquillo, cuchufli barquillo. Pan de huevo. Pan de huevo fresquito. El pan de huevo fresquito es distinto. Claro. No, si hay muchas, hay muchas. Pero falta eso aquí. Falta. Sí, le falta evolución. Ya van a llegar. Ya van a llegar a eso. Pues genial. Sigamos recorriendo. Seguimos viajando. Gracias. Gracias. Gracias.